Comerciantes del centro de la capital chiapaneca han sentido el inicio de la cuaresma y han notado una baja significativa en la venta de carne de res y de cerdo con la llegada de esta temporada. Baja bastante todo lo que dura la cuaresma, que es casi 40 días, baja la venta porque la gente ya compra más poca carne, ya no compra bastante, compra poquita. Sí, 70-80% baja bastante, considerable, solo buscan lo que es chorizo, longaniza, chicharrón nada más y rutifarra, como la gente sale después, va al río, es lo que lleva botana, como quien dice, carne casi no. Con la celebración del miércoles de ceniza, se empezó a registrar una baja en las ventas de la carne de res, cuyo precio actualmente se encuentra elevado. De por sí viene baja la venta, y en esto que la es de la Semana Santa, mucha gente lo guarda, y hay quienes guardan los tres días, miércoles, jueves y viernes, eso los afecta bastante, baja en un 50% más o menos la venta. Se posite y a quien le baja, pues, aparte de eso, vuelve a bajar más. El origen de no comer carne roja durante estos días se remonta al siglo II y tiene un significado de purificación entre la comunidad cristiana. En este tiempo, las y los comerciantes se limitan a vender cierta cantidad de proteína diariamente. Creo que ya estamos acostumbrados a una temporada que, al menos hoy, ayer fue miércoles de ceniza, hoy jueves día, nos son tres días de la Semana Mayor que se tiene que aguardar. Así que de antemano ya sabemos que estos días sí es bajo. Y que tenemos que, ahora sí que aguantarle la temporada baja. Y que reducimos la venta, pues, metemos menos carne, por decir, se mete menos. O sea, si en un día yo creo que unos 4 mil pesos de venta, 5 mil, y ahorita la mitad antes se reduce. Comerciantes del mercado Juan Sabines en Tuxtla Utiérrez invitan a la ciudadanía para que apoyen la economía local comprando y consumiendo los productos que en este espacio se mercan. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomí. Comerciantes del mercado Juan Sabines